La plática es con respecto a la preservación de medios de entretenimiento, ya sea de hardware y de software. El primer punto es para qué y por qué queremos hacer la preservación. Hay muchos factores que influencian en qué, por qué y para qué queremos preservar los juegos. Uno de ellos, como bien decía Romano, es que es una memoria externa. Y esta memoria externa es tanto personal como social. Hay factores que culturalmente se han visto afectados por los videojuegos, que afectan nuestro comportamiento, que afectan nuestros patrones de funcionamiento diario. Y que definitivamente vale la pena conservar, porque para investigadores futuros van a tener una relevancia en cuanto quieran estudiar el comportamiento social o personal. Eso es uno de los puntos. El software también es sumamente expresivo, como muchos otros objetos culturales, pero a niveles muy distintos. No necesariamente mejor o peor, simplemente utiliza otras áreas de expresión, que vamos a analizar un poquito en detalle. Por supuesto, un videojuego involuntariamente presenta también una visión de cómo era el mundo. Aunque no lo quieran, al momento de implementar un videojuego, se está expresando una visión de esos creadores, aunque no sea intencional. Y bueno, para conocer algo se tiene que conocer otra historia. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el principal problema? Un videojuego es interactivo. Al ser interactivo, estamos hablando de que es más bien como una representación. Es una obra en la cual la computadora y la persona son partícipes de la expresión o de la interpretación de esa obra en el momento. Es decir, es más similar a una obra de teatro puesta en escena o a una cantata o a una interpretación de una pieza musical que a una pintura. Aunque en la pintura, de todas maneras, existe una interacción. Esta es mucho más variable en sus posibilidades. Existe un contexto. Y el contexto no tenemos cómo representarlo. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, hay ciertas reglas que generamos a partir de un juego, que muchas veces son implícitas. Es decir, emergen al momento de estar jugando, te enseña cómo se juega el juego. Por supuesto hay un lenguaje y ese lenguaje puede ser parte de una generación o de ese tipo de expresión o de ese género. Y ya es un lenguaje que hablamos. Pero muchos juegos, especialmente los bien hechos, te enseñan ese lenguaje a partir de sus mecánicas. Sin embargo, hay casos en los que ese lenguaje es social. Y cuando el lenguaje es social, no necesariamente te lo enseña el juego. Sino que emergió por el comportamiento de todos, donde se decidió un metajuego, como por ejemplo en LOL o en Call of Duty. Se hacen ciertos patrones de comportamiento que necesitan documentarse también porque forman parte de la experiencia original de ese juego. O en el pasado, cuando jugabas un beat'em up, el momento en el que había un pollo para comerlo, quién era el que lo tenía que tomar. Era implícito que el que tenía menos energía y no se hablaba. Las dos personas que estaban jugando tenían esa comunicación no verbal, que era parte de esos valores que se compartían. Y era la forma en la que eras integrado en esa comunidad. ¿Qué más tenemos? Tenemos el problema de la precisión más la facilidad de reproducirlo. Es decir, entre más información guardes del juego, en este caso, o de una obra, más difícil va a ser replicarla. Y entre más fácil es replicarla, menos información vas a tener. Vamos a un ejemplo práctico. Si tienes un libro y tú digitalizas una página, cada vez que la digitalizas vas a generar una imagen distinta por el ruido analógico que se genera en los sensores. Que eso no lo quieres, no quieres ese ruido. Pero la página en sí puede tener manchas de café, puede tener huellas digitales, puede tener rayones, notas al pie de página. Y tiene una estructura. Tiene una estructura que es la font, la tipografía, el typesetting que se utilizó, el espacio que tienen, las letras, las palabras, dónde acaban los párrafos, qué tanto espacio hay a nivel de línea. Y eso puede decir algo a nivel cultural y a nivel de información que no conocíamos del libro. Pero ese mismo libro lo puedes preservar como un archivo de texto en el cual se pierde absolutamente todo eso. Y es muy fácil de reproducir. Lo puede ver cualquiera, pero se pierde toda una parte de la experiencia que puede o no ser importante. Hay que aclarar que hay casos en los que esa información no puede ser ni transferida ni necesaria o no deseable. Y hay otros casos en los que esa información es muy importante. El problema es justamente en dónde me posiciono. Preservo una copia fiel o preservo una copia práctica. Tenemos el problema de los formatos utilizables en el futuro, que era lo que comentabas. ¿Cómo vamos a garantizar esto? Les puedo adelantar un poquito, pues con estándares bien documentados y abiertos, diciendo lo que estamos haciendo y cuál se utilizó. Pero eso va a ser más adelante. No tenemos un modelo ontológico, no tenemos una metodología per se. No tenemos nada de terminología ni esquemas formales para definir cómo se debe preservar un juego. Siguiente, por favor. Como bien dijimos, no se tienen los datos sobre cómo se creó el juego. El juego en sí, la obra, puede decir un poquito de su contexto social, cultural, histórico, económico. Pero todo eso es inferido. No es explícito. No necesariamente es explícito. Pueden ponerlo los desarrolladores. Pero toda la información que comprende lo que se fue creando alrededor, normalmente se pierde. Y eso sí es importante y no se está preservando. El problema de la distribución binaria, justamente, que nosotros recibimos un ejecutable que solo está hecho para un hardware específico y no necesariamente describe cómo funciona. Sino el hardware mismo de ese entorno es el que le da esa vida. Entonces, es poco usual que tengamos el código fuente de un videojuego. Digo, hay creadores que sí. John Carmack solía liberar el código fuente de todos sus juegos y documentar el proceso para que todos los demás pudiéramos aprender. Y al mismo tiempo, por eso tenemos uno en todos lados. Porque está tan bien documentado su funcionamiento y su estructura interna que lo podemos replicar. Pero es un caso muy raro. Es un caso en el que él decidió particularmente liberar el código fuente, no necesariamente bajo Creative Commons, pero bajo una licencia en la cual todos la podríamos usar. No existen entidades de regulación, que esto es muy importante. No hay archivos nacionales, no hay organizaciones internacionales, no hay nada de interés público en cuanto a preservar estas obras. Normalmente somos individuos, aficionados o organizaciones civiles las que hacen esto y eso es un problema. Porque no hay estandarización, no hay intereses y todo esto se regula por el mercado. No necesariamente, bueno, y bueno, eso va relacionado con el modelo de mercado y los problemas de licenciamiento y los problemas de copyright. ¿Cómo vamos a preservar una obra que no es nuestra violando estos problemas? Siguiente, por favor. Tenemos la percepción, que bueno, ya Romano les habló un poquito de esto. La percepción es que el problema ya está resuelto. Muchas personas dicen, bueno, pues todo el pasado ya está preservado, ya tenemos emuladores, las ROMs ya están dompeadas, que ahorita vamos a hablar de todos esos temas. Pero la verdad es que esto no es cierto. O sea, aquí en México he tenido oportunidad de documentar 40 PCBs Arcade que no estaban documentadas en ninguna otra parte del mundo. Y eso me parece abismal, porque yo no tengo acceso a casi nada de material. Y si pude acceder a 40 placas que no estaban documentadas, imagínense cuántos juegos ahí afuera que no están documentados de época clásica. Y bueno, de época actual estamos hablando de una situación mil veces más grave. Como les decía, solo están los esfuerzos independientes. Y por el mercado tenemos las reediciones, las compilaciones y la emulación en general por virtual console y todos estos mecanismos. Que generalmente persiguen otros intereses. Y como bien decía Romano, son obras distintas. No necesariamente la obra original. Hay algunos casos en los que la obra sí es, intenta ser una representación de la obra original. Pero de todas maneras, la interpretación hasta este momento ha sido dudosa o no tan perfecta como podría ser. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de cuáles son los problemas de la emulación como solución. Y principalmente es que, uno, la motivación de los desarrolladores que hacen un emulador, generalmente no es preservación. O bueno, por decir el 95% de las veces, no es documentación ni preservación. Es hacer un juguete que funcione y que sea pragmáticamente viable para poder jugar. No necesariamente ni documentarlo, ni hacerlo correcto, ni compartir esa información. Es un ejercicio de pericia, de habilidad, muy interesante, pero normalmente no se libera el código de fuente o no se documenta esta información. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Ahí está el problema del código de fuente, la licencia, la documentación. Y tenemos que un emulador a final de cuentas, y bueno, esto va a pasar siempre, es una interpretación del funcionamiento de ese juego en esa consola. No necesariamente es canónico. Bueno, finalmente tenemos, como les comentaba también Romano, imprecisiones a la hora de la representación, porque muchas veces no se tiene o la documentación o la intención de alcanzar una perfección. Y esas imprecisiones vienen de que muchas veces el autor del emulador no tiene acceso al hardware original. Ahorita vamos a ver cómo y por qué. Y otras veces viene de que no se tiene la información o cómo extraer o documentar. Es decir, Galaga, el juego que funcionaba con resistencias analógicas, y eso define el color que sale a la pantalla. Eso no es emulable, eso más bien se mide, y a la hora de medirlo dices, bueno, pues es este rojo más o menos. Y esas cosas, digo, no existe una versión canónica, tampoco por lo mismo, porque cada resistencia puede ser distinta, pero se puede evaluar con los estándares cuál debería ser el color correcto. Y ese estudio muchas veces no se hace. Y también, generalmente, el emulador solo implementa de manera funcional. Es decir, ya que llega el momento de cómo va a representar sus gráficas, utiliza el hardware de la computadora para hacerlas, y no una emulación del proceso que se hacía para hacer el video. Siguiente, por favor. Bueno, también está la latencia. La latencia es I-Lag, a final de cuentas, porque va ciertos cuadros atrás del procesamiento. Y eso también no es deseable, porque afecta la experiencia, contrastado con la experiencia original. Vamos a hacer un caso de estudio muy ligero, que es el NES. Que hoy en día, como bien dijeron, está el NES Mini, y tenemos otras posibilidades que vamos a ver. Y vamos a ver el caso entonces del NES con un cartucho, con Mario. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa? El cartucho adentro tiene una PCB con esas ROMs que ven ahí, que es la de programa y la de carácter, o sea, las gráficas y el código ejecutable. O sea, tiene dos binarios. Y lo que se hace normalmente es que se utiliza hardware, como por ejemplo ese copines que está ahí abajo, que se mete el cartucho, por USB se conecta a la computadora, un NES modificado con este hardware, y se extrae el archivo con los contenidos de ese cartucho. Esa es una forma de dompear. Y esto es la forma en la que el software, que es el cartucho, que viene en una E-Prom, se convierte en lo que normalmente se conoce como una ROM. Bueno, hacer esto para documentación personal no es ilegal. Distribuirlo, sí lo es. El emulador no es ilegal, pero las ROMs sí. Aunque las bajen y aunque tengan el cartucho, realmente deberían rompearlas cada quien, en teoría. Siguiente, por favor. ¿Qué otro camino pasa? Bueno, hoy vemos qué pasa con el software. ¿Qué pasa con el hardware? Tenemos el NES. El NES, ahí abajo están viendo el procesador analizado con un analizador lógico, es decir, se le ponen ciertos lectores, se puede estar digitalizando las señales que están pasando por la consola, que es lo que ven ahí arriba, y eso te sirve para documentar cómo se comportan los módulos adentro del aparato y decidir cuál es la comunicación que hay y tratar de documentarla. Ese es el primer paso que siempre sucedió. Así se estudiaban. Yo no sé qué hay adentro del chip, pero sé cómo se comunica con los demás chips o con el mundo. Trato de replicar eso, adivino cómo funciona, y esto es la ingeniería inversa que se hace, una parte de la ingeniería inversa que se hace, para documentar la consola. Y esto, nuevamente, es por aficionados. Obviamente, Nintendo debería tener o tiene esta documentación. Siguiente, por favor. Otro camino es DCAP, que básicamente es, como ven ahí arriba, tienen un microchip. Se le talla con un taladro, con un dremel o con lijas. Después se pone ácido, se disuelven las capas de esta arriba, se expone el silicio, que están viendo ahí abajo a la izquierda, que evidentemente, si el chip de arriba que están viendo el integrado es del tamaño de un dedo, eso es del tamaño de un cuarto de uña. Y pueden ver los transistores, que están conformando esto, todavía más escalado. Y estamos hablando de tecnología de hace 30 años. La tecnología actual es millones de veces más compleja, y no estoy exagerando. Tienen, entonces, los niveles de transistor, y ese acercamiento se puede definir cuáles son, como lo que están viendo a la derecha, cuáles son unos y ceros adentro de esa ROM, para hacer el DOM, o cómo están conectados los transistores, para procesar la información adentro del CPU, o del PPU, la parte gráfica, para poderla imitar. Estos dos procesos se hacen. El que vieron antes de análisis, y este que están viendo de explorar el hardware a nivel microscópico. Esto se hace con un microscopio de mineralogía. Siguiente, por favor. Ya que se arrojan estos datos, que mucho de este trabajo se empezó a hacer en los noventas, y mucho de este trabajo se sigue haciendo hoy en día, porque la tecnología sigue avanzando, y todavía no podemos documentar al 100% cómo funciona un NES. Esto ya les da un poquito de la perspectiva. Si no sabemos 30 años después, a la perfección, cómo funciona, cómo lo podemos replicar. Tienes la documentación, esto no necesariamente es la misma persona, otra persona tiene la documentación, con la documentación genera un código fuente, de ese código fuente, con su interpretación de la documentación, y con los datos que tenga de la documentación, genera un ejecutable. Y ese ejecutable, en este caso, es ese emulador que ven ahí. Siguiente, por favor. El emulador, a final de cuentas, termina en otras plataformas. En este caso es de código fuente abierto, entonces se puede portear, está en C, y se puede poner en otras plataformas, una laptop, un celular, una Raspberry Pi, una PC. Pero llegamos al problema que ya les exponerió el buen romano. Tienen software que están tratando de preservar, que era mucho más sencillo, en hardware, mucho más sencillo, representado virtualmente por dos archivos, tal vez uno de ellos binario, no únicamente, y lo quieren preservar con software más complicado y con hardware más complicado. Esto, sin duda, es un problema grave. O sea, hoy en día estamos acostumbrados a pensar que una PC es ubicua, pero la verdad es que sabemos que no, necesariamente. Inclusive, si tienes el código fuente, si las personas que están aprendiendo hoy en día no aprenden C, ¿cómo van a poder portear esto a futuras plataformas? O sea, sí tenemos muchos problemas de muchas escalas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las alternativas? Una de ellas, por ejemplo, es tener sistemas clones, sistema on a chip. También tenemos otro tipo de emprendiciones que les vuelve en un momento. ¿Y qué ventajas tienen estos? No estoy hablando del NES Mini, que quede claro. El NES Mini es un emulador. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, los clones de Famicom que se vendían, eran ingeniería inversa que se había hecho a nivel modular, como la que les mostré, que trataban de hacer lo mismo. Las ventajas es que no está el nivel de abstracción de software. Hay paralelismo, es decir, todos los procesos adentro de los chips corren al mismo tiempo y llegan a la misma velocidad. En un emulador, generalmente tienes que partir todo en un pipeline. Tienes que ir en una línea de ensamble, separar las cosas y luego unirlas, porque no puedes estar ejecutando todo al mismo tiempo, como si fuera hardware. Tienes que serializar y decidir. Y esa serialización genera imprecisiones en la emulación. Independientemente de los sistemas de color, de los displays gráficos, porque los displays que se utilizaban, el aspect ratio era distinto. Los pixeles eran rectangulares. Hoy en día son cuadrados. Entonces no puedes representar fidedignamente esa información. Hay muchos detalles que no necesariamente sean imprecisos. Es un problema, pero sí documentarlo. Que eso es el punto más importante. Documentar que hay una diferencia y que Mario no era tan flaco como lo ves. era más gordo. ¿Qué desventajas tiene hacer una implementación de este tipo? Pues evidentemente tienes un problema de costo, de distribución, la fabricación. O sea, no es lo mismo hacer un emulador y aventarlo a la red a que tenga vida, a crear un hardware clon. Y bueno, como el mismo software, está limitado a la interpretación y a la documentación que se hayan tenido para la creación del aparato. Siguiente, por favor. Imaginemos, por un momento, a la izquierda hay unos transistores y los transistores están en una matriz donde todos los transistores están interconectados. ¿Por qué estoy yendo a esto? ¿Qué es una computadora? A final de cuentas, es un conjunto de transistores con un orden lógico que realiza una tarea. Pero imaginen que se puede hacer una matriz como la de la izquierda con miles de millones de transistores en el cual hay interconexiones. ¿Y qué pasaría si esas interconexiones las cortas, de cierta manera, simulando lo que haría un NES? Pues, básicamente, tendrías un NES. ¿Ok? Si supieras cuáles son las conexiones entre todos los transistores. Siguiente, por favor. Vamos a suponer que tienes una memoria. ¿Ok? Y esa memoria, pues nada más tiene dos valores, uno y cero, son binarios. Y esa memoria, la superimpones sobre lo que dijimos de esta matriz de transistores. Y cada una de las uniones que están interconectando los transistores, las controlamos con la memoria. Eso solo significa que podemos crear hardware a través de software de manera virtual para hacer un flujo de lo que queramos siempre y cuando tengamos la cantidad de transistores y conexiones necesarias desde software en hardware. ¿Ok? Esto, siguiente, por favor, es lo que se conoce como un FPGA o un CPLD. Hay variaciones, estoy sobresimplificando de una manera bestial, pero esto existe y lo estamos usando. Eso que están viendo ahí atrás es el FPGA de un aparato clon de NES que ejecuta el hardware a un 97, 98% de precisión con una reimplementación básicamente a nivel transistor de todo el hardware original y de todo el hardware que estaba dentro de los cartuchos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Es el que está a la derecha, bueno, a su izquierda, perdón. Es el Analog Enti Mini, el que está a la izquierda. A la derecha tenemos un producto muy similar, abajo, que es el ABS Famicom. Son reimplementaciones que intentan ser una reproducción cuasi perfecta del hardware original a nivel transistor. ¿Ok? Y tiene muchas ventajas, evidentemente, porque se puede implementar HD, se puede implementar muchas cosas. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque existe la posibilidad en un mundo digital en el cual todo puede ser teóricamente conocido de hacer una preservación a nivel transistor en un futuro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en un presente ya tenemos un intento muy fuerte y muy válido de hacerlo. Estos son productos comerciales que ya se pueden comprar. ¿Ok? A mano izquierda arriba tenemos una pequeña placa que se utiliza para sustituir piezas de arcades de Atari del proceso del 82 al 86. Si la pieza se daña en una placa original, la placa se tira a la basura o se guarda con esperanzas de reparar algún día porque la pieza no se sabe cómo funciona. Con los procesos que les mostré de estar haciendo dicapping y ver cómo funciona, se puede hacer una reimplementación a nivel transistor o a nivel lógico y sustituirla con una pieza de bajo costo actual y mantener la placa funcionando. ¿Ok? Funcionando tan cerca como se entienda el hardware de su funcionamiento original. ¿Cuáles son los casos en los que se puede probar esto? Pues con use cases si el use case más directo que tenemos es que el software corra de la misma manera que los mismos inputs estén en los mismos outputs. Es básicamente lo que tenemos. Siguiente, por favor. Por esto. Por esto es que importa la preservación del hardware hoy en día. ¿Por qué? Porque no tenemos hardware documentado de todas las cosas que hay allá afuera para preservarlas después y hacer reimplementaciones lo más precisas después. El punto de todo esto es generar documentación. ¿Ok? Documentación que nos diga cómo funcionaban las cosas y documentación independiente de la tecnología. Es decir, queremos tener documentación a nivel lógico de cómo funcionaban las implementaciones para después poderlas reimplementar en el momento que queramos dado que tengamos el software. ¿Ok? Ese es un objetivo. Ahora, los problemas necesitamos información de muy bajo nivel. Necesitamos que las patentes se expiren en muchos casos o hacer la ingeniería inversa que vieron a un nivel masivo. Si las patentes se expiran se puede usar la información de las patentes para hacer esta reimplementación. Eso fue lo que pasó con el NES y justamente por eso hay ahorita ese boom de consolas. ¿Ok? La patente ya expiró. Necesitamos tener acceso a la tecnología de análisis. Está limitado a la habilidad de la persona que hace la implementación y estamos limitados a la cantidad de transitoras en el FPGA sin mencionar los costos de los FPGAs que han bajado tremendamente en los últimos 30 años o 25 años pero todavía nos hace falta más poder con menos costo por eso el NES Mini de Nintendo no es un FPGA por costos. Ellos querían salir en el margen de 60 dólares y esto se iba al margen de 120. Entonces no se hizo esa implementación. Siguiente por favor. ¿Cuál es el escenario que tenemos hoy en día? Los juegos son generalmente servicios están ligados a un servicio del cual dependemos. Esto para la preservación es un problema porque el servicio no se puede preservar. ahí abajo menciono que es ilegal clonar servicios hoy en día bajo la ley de Estados Unidos. Entonces se puede asumir que en general en ley de copyright es ilegal copiar los servicios. Es decir si el servidor de un juego Dark Souls que va a expirar en febrero según entiendo lo quiere alguien replicar y poner su propio servidor eso es completamente ilegal y no se puede hacer. Hay una complejidad tremenda de los sistemas como dijeron tenemos PC sobre sistema operativo sobre tarjetas de videos sobre drivers sobre Steam sobre Unity sobre es una cantidad de capas tremenda que tenemos que documentar para que esto funcione. Entre más capas de esas se quiten más fácil va a ser de preservar algo o se utilizan capas que sean de uso común existe mayor posibilidad de que esas capas se puedan preservar para el ejecutable a futuro tenemos verificadores de licencias en línea tenemos lo que mencioné de la legalidad tenemos la cantidad el flujo de producto que sale diario seguramente estaremos hablando de un orden de 1500 1600 juegos diarios sin chistar ¿cómo preservamos eso? ¿quién va a ser esa curaduría? y hay un punto que es muy importante la selección es inválida o sea no podemos decir vamos a preservar solo lo importante porque no sabemos que va a ser lo importante si se van al juego de Ur que Irving Finkel descubrió las reglas en una tableta con informe que no sabían que era evidentemente quien lo escribió solo eran unas reglas extendidas del juego y no eran para guardarlas para el futuro era para compartírselas a sus amigos en su momento y esa información no sabían que era importante preservarla y ¿cómo aprendimos con informe? bueno de tabletas de contabilidad y esas tabletas de contabilidad pues no eran cosas para preservar en el futuro nadie hubiera decidido ver cuántos trigos habían guardado pero fueron importantes y eso no lo podemos saber entonces no se puede descartar software siguiente por favor bueno están los paches y las actualizaciones que son ejecutables nuevos que estamos generando y hacen mucho más difícil la preservación porque se tienen que mantener versiones y todas estas actualizaciones y paches son ejecutables que vienen cifrados y vienen con licencia y es más complicado en general hay sistemas de distribución en lo que esto no pasa pero de todas maneras es un ejecutable nuevo que hay que preservar ¿qué se puede hacer? documentar o sea documentar es lo más importante guarden la información de cómo funciona su juego qué tecnología se utiliza por qué si pueden guarden su código fuente en el código fuente expliquen por qué funciona eso es ideal de decir el código fuente más bonito o más estético es aquel que hace todo en una línea es completamente falso es precioso hacerlo como un ingeniero pero la realidad es que el mejor código fuente es el que es autodocumentado y no necesita explicación de otra persona ¿ok? porque en 40 años que quieran volver a leer su código no van a entender qué hicieron por muy buenos que sean es este es esencial que lo documenten bien a nivel código fuente escriban lo que están haciendo usen buenos nombres de funciones usen buenos nombres de variables que se entienda funciones pequeñas utilicen formatos sin password utilicen la mayor cantidad de software libre guarden el código fuente del software libre que están utilizando para hacer sus assets para codificar su información ¿ok? este eviten usar software especializado y de patente que les va a limitar esto y decidan con respecto al uso de la tecnología servicios y licencias que quieren utilizar hay opciones nada más estudienlas y decidan lo que mejor les funcione económicamente funcionalmente y para preservar al futuro si es su decisión ¿no? que puede como dijo Romano puede ser un producto de uso alfímero y esa es una decisión personal nadie se los va a impedir ¿ok? este guarden todos los documentos panfletos fotos todo lo que puedan guardar físico es más probable tristemente que sea fácil de preservar a largo plazo fotos del equipo de desarrollo los menús de los tickets de donde iban a comer toda esa información es cosas que rodeaban al juego que son valiosas guarden en una caja de zapatos y avientenla bajo el archivo como bien les dijeron es la forma más fácil de que alguien pueda entender qué pasó durante el desarrollo del juego ¿ok? siguiente por favor hay organizaciones que actualmente están tratando de ayudar a preservar juegos hay en Japón hay en Estados Unidos de Frank Sifali de Joseph está la biblioteca del congreso que está tratando de generalizar esto para software pero no hay nada estandarizado ¿ok? está Capsoft que es una organización de civiles anónimos que hacen el D-CAP de los chips y este tienen un Patreon y está MAME que es una organización que trata de emular y documentar cómo funcionan los juegos con código fuente abierto y con documentación en el código de cómo funcionaban no se aspira todavía a hacer una emulación perfecta pero es el mejor proyecto de documentación que tenemos hoy en día y es muy insuficiente siguiente por favor bien este pues preguntas primero acá gracias el proceso de ingeniería inversa hasta qué punto es legal se hará realizarlo mira siempre y cuando no tengas acceso a la documentación tienes una buena defensa se supone que la licencia de uso te lo prohíben en los casos actuales en los casos nativos no te lo prohibían y lo único que pasa con violar esa licencia de uso es que pierdes todos los derechos que te estén dando en tu licencia de uso atrás ahorita mencionabas de que como tal no existe ahorita un estándar para la preservación de varias de las cosas o las aqueis o sobrecontrolas o las cosas ¿qué es lo que se tendría que hacer o tomar en cuenta para crearse un estándar global? hay una revista que está tratando de hacerlo que se llama Program.exe en Estados Unidos que es la biblioteca del congreso y tratan de proponer procesos y estos procesos generalmente implican el uso de software libre el uso de software bien documentado el uso de formatos abiertos documentación de esos formatos y estar cambiando los formatos y actualizándolos cada cierto periodo de años estar muy atentos a la tecnología preservar las piezas de hardware con humedad calor controlados obviamente estamos hablando si se puede hacer a nivel personal pero a nivel institución sería necesario ahorita solo instituciones civiles necesitamos generar instituciones gubernamentales o públicas que es más importante que les importe preservar este tipo de material tengo una duda actualmente que se está haciendo contra las empresas que generan el contenido esto porque a las empresas les interesa mucho mantener cierta imagen cierta historia y artefactos del pasado se contraponen a ello no piensan dos veces si hay que destruir algo ¿qué acciones se está tomando para venir a esto? ninguna ¿qué tal? me gustaría saber si se puede llegar a hacer una relación dejando a su consumo a nivel transitorial es decir hacer una máquina virtual que se mueve el funcionamiento de las historias y los arreglos de las historias por supuesto que teóricamente es posible el problema es que es mucho más difícil y necesitamos muchísimo más tecnología que haciéndolo con FPGAs actualmente ¿ok? a futuro es posible pero de todas maneras vas a tener que tener bien documentado los dos procesos hoy en día se necesita una computadora de uso tremendo para emular Super NES correctamente lo más correctamente que podemos y se puede hacer más fácil con un FPGA de 60 dólares 80 dólares ¿no? entonces ahorita no estamos en esa etapa eventualmente sería ideal porque es más en teoría más fácil no necesariamente lo es eso es lo que quiero dejar claro en esta situación no es fácil ninguna de los dos si no se tiene documentación si se tiene documentación las dos son relativamente sencillas ¿pero ese software tiene que correr sobre el hardware? hoy en día tenemos una fragmentación de hardware tremenda ninguna de las plataformas es compatible nada indica que vaya a mejorar eso por ejemplo por ejemplo las empresas como Nintendo o SNK ellos ¿qué tanta visión tenían acerca de la preservación? ellos no querían hacer la preservación porque por ejemplo otra de ellas están haciendo otra vez la Nintendo Mi y la Nesini pero ellos tienen los documentos de ellos tienen la documentación de sus juegos o gracias a la gente que se dedicó a hacer la preservación desde que ellos dijeron ah bueno pues a ellos nunca les importó preservar sus juegos porque por ejemplo hay juegos que ahorita ya prácticamente es muy difícil conseguirlos a menos de la gente que se dedicó a preservarlos o esas empresas tienen sus juegos documentados y no los quieren como quien dice soltarle el código o gracias a gente como tú que está preservando que ellos volvieron a hacer sus juegos en la Nesini o todas esas cosas o todo es cierto vamos ahí sí y no en todas las cosas que mencionaste Nintendo no sabemos así sea cierta sabemos que tiene buenos archivos pero nada es público y lo poco que van sacando por ejemplo hasta este año vimos libros de arte de Zelda con documentación de hace 30 años o sea esa información posiblemente la tengan y posiblemente no la compartieron con la gente que hizo el Nesmini solo lo estrictamente necesario porque fue una rama europea no fue Nintendo de Japón este entonces a Sega por ejemplo se le perdió todo su archivo con el código fuente de AlterVis de Goltanax etcétera y todo eso se inundó y se perdió por completo nada más están los binarios que tenemos hoy en día es variable suponiendo que llegaras a tener la oportunidad de presentar un proyecto con una institución pública una institución pública ya sea privada o gubernamental ¿cuál sería tu principal digamos tu principal forma de vender un proyecto de preservación a personas que no entienden tanto digamos que se lo quieren vender a miñeño ¿no? no te va a tener mucho ¿no? ¿cuál sería tu primer tu principal frase lo que le dirías a él al respecto de por qué es importante conservar estas cosas que a nosotros nos importan a los desarrolladores creo que no les importa tanto y en general a los consumidores el consumidor promedio menos ¿no? y otra cosa ¿tú qué recomendarías para las personas que no están metidas dentro de la ingeniería o que pueden hacer cosas de manera más así que meterse a los pies que pudieran hacer para ayudar a preservar la memoria histórica del videojuego? bueno en tu primera pregunta yo soy un terrible divulgador entonces no me aventaría un paquete de ese tamaño pero apoyaría a quien lo haga que sería mi principal intención de estar haciendo lo que estoy haciendo no me veo en esa posición ¿ok? con respecto a tu segunda pregunta creo que preservar los materiales físicos es lo más fácil en ese sentido para cualquier persona que no tenga la inclinación porque yo soy ingeniero en software y he estado aprendiendo hardware porque tengo esa inclinación ¿no? pero no es mi formación entonces yo creo que cualquiera puede y no se tiene que detener por una formación previa pero lo que más fácil se puede hacer es preservar los elementos físicos hasta que se puedan preservar de la mejor manera posible en detalle suficiente bueno pues muchas gracias y por aquí seguimos cualquier cosa me pueden preguntar directamente aplausos Gracias.